Vamos a continuar con más. Esta mañana un bebé recién nacido fue hallado entre los montículos de basura en la cuadra 9 del Girón Ancash, esto en el Callao. El pequeño cuerpo fue hallado por un reciclador que revisaba los desperdicios y fue él mismo quien dio aviso a la policía. A este lugar llegaron peritos de criminalística para proceder con las investigaciones correspondientes y dar con la causa de qué ocurrió con este pequeño cuerpo abandonado en este montículo de basura.